La finca está certificada de orgánico por ecológica y también de Rainforest Alliance que tiene aspectos de comercio justo. Nosotros estamos por medio de los productos, productos orgánicos sostenibles y también la historia indígena que creemos que es muy importante contar. Usando diésel, lo fuimos a Francia, lo probaban las materias europeas más importantes. Ninguno de nosotros somos administradores. Sí hubo un momento eureka en cuanto al nacimiento de esta idea de chocolate. Cuando dijimos vamos a hacer chocolate, dijimos vamos a hacer chocolate que primero tiene que ser orgánico, segundo tiene que ser de primera calidad y tercero tiene que ser costarricense. La marca de chocolate cibú es parte de un marca país que marca qué es lo que Costa Rica puede aprovechar. Yo me metí a estudiar la historia del cacao sin la idea siquiera de comenzar un negocio y cuando empecé a leer sobre la historia del cacao desde tiempos precolombinos hasta la revolución francesa, la revolución industrial, la segunda guerra mundial y todo eso, entre más leía sobre el chocolate yo llegaba y le decía George, mira esto es apasionante, esta historia es una historia que la gente quiere que les cuente. Yo siempre comento que durante los dos años de investigación tuvimos que probar cualquier cantidad de chocolate de toda parte del mundo. Entonces, qué rico, porque era como probar chocolate de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, entender los sabores, los aspectos de chocolate que se puede comparar a vino. Además de historiador yo soy naturalista, entonces aquí verdaderamente lo que estoy haciendo es juntando tres pasiones. Mi pasión por la historia, porque el chocolate tiene una historia riquísima. Los señores que trabajan todos los días cosechando un cacao, secándolo, fermentándolo, nunca había probado un bombón de chocolate. Y lo probaron con un nivel de alegría que no puedo, digamos, contar. Era como, esto, esto es lo que estamos produciendo. Gracias por ver el video.